Elaborar un artículo científico es un arte y por eso que en esta lección te quiero compartir cuál es el método de trabajo que utilizo para poder elaborar artículos científicos con el apoyo de la inteligencia artificial. Lo primero que debes tener en cuenta es que para elaborar un artículo científico primero tienes que hacer una investigación con el enfoque que quieras, cuantitativo, cualitativo, con el diseño metodológico que quieras utilizar. Independientemente de ello, tú tienes que hacer una investigación y eso obviamente te toma un tiempo, dependiendo del diseño o del enfoque que quieras utilizar. Luego cuando ya tengas esa investigación terminada y tengas los resultados, ahora podrías convertir o elegir un tipo de artículo y empezar a elaborarlo según ese esquema de ese tipo de artículo. Ese es el proceso y por eso que muchas veces cuando encontramos este proceso entendemos que tal vez se necesita solamente bajar un formato, rellenar el formato y enviarlo a una revista. Y por eso que nuestro primer método de trabajo que es el que la mayoría de personas utiliza es justamente ya tienen una investigación, por ejemplo una tesis, bajan un formato, seleccionan, empiezan a completar el formato con todos los apartados que obviamente eso les toma un tiempo. Luego seleccionan la revista o esperan que alguien les diga en qué revista publicar y después adaptan el formato que hayan completado y que les ha tomado un tiempo hacerlo, lo adaptan según la revista. Cuando encuentran ese proceso les demanda mucho tiempo en los procesos de adaptación. ¿Por qué? Porque posiblemente la revista pida por ejemplo que las fuentes sean de los cinco últimos años, que no se utilicen tesis, que de repente el estilo en el cual se ha redactado sea un estilo muy particular, tal vez no sea APA, tal vez sea Chicago, Vancouver y triple E. Entonces el proceso de adaptación se vuelve muy lento y a veces hasta da la idea que es hacer doble trabajo. Y después que si ya superas eso, pues haces el envío correspondiente. Pero cuando eso sucede, la experiencia que tengo sobre ese proceso, porque yo lo he seguido también, es que nos genera a veces una doble tarea, ya que estamos escribiendo un formato, completando un formato para ninguna revista. Y pues toma más tiempo en hacer las correcciones y adaptaciones correspondientes. Entonces, desde mi punto de vista, si has venido trabajando con esa forma, bien, pero reflexiona a ver qué cosas necesitas mejorar o innovar. Luego viene este segundo método, es donde ya requiere pues un poquito más de experiencia. ¿Por qué? Porque ya tienen una investigación, empiezan a tener una investigación, ya tienen los resultados de una tesis o lo que fuera, y directamente se van a buscar una revista. Se selecciona la revista, se baja el formato, ¿sí? Y en base a ese formato, se completa con todos los lineamientos y se empieza a redactar en función de ese formato de la revista seleccionada. Entonces, así hace que el proceso, pues obviamente si tienes experiencia redactando, pues lo vas a poder realizar. Pero si no tienes experiencia, se hace muy complejo también. Entonces, este método funciona muy bien para aquellos que ya tienen experiencia. Es más, ya cuando he pasado el proceso, pues lo he aplicado también y acelerar el camino, ¿no? Teniendo en cuenta la revista. Y luego viene el método que he creado, que le he llamado el método DEP, que es un método que significa diseña, elabora y visibiliza. Por eso se llama DEP. ¿Qué pasa en la etapa del diseño? Lo que te propongo aquí, es que en lugar de bajar un formato cualquiera, y tomarte muchas horas, semanas, inclusive hasta meses, redactando ese formato, completando ese formato, pues lo hagas ahora con inteligencia artificial. Pero primero tienes que tener claro tu meta. ¿Qué tipo de artículo quieres elaborar? ¿En cuánto tiempo? Eso tienes que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque esa meta, pues te va a direccionar y te va a programar tu mente para que sepas hacia dónde vas a ir con el artículo. Luego viene el diseño de tu artículo. Y aquí en el diseño, lo que te propongo, es que elabores el primer borrador de tu artículo. Y este borrador lo vas a hacer con el apoyo de una herramienta que hemos creado, llamada PaperEye, y unos chatbots que se pueden utilizar para empezar a generar la redacción. Ese documento obviamente va a tener que ser mejorado, va a tener que ser corregido. Pero ya tienes un borrador, y ese borrador, ¿qué es lo que te permite? Te permite seguir avanzando hacia un siguiente nivel, hacia un borrador 2. Pero esto te puede tomar poquísimo tiempo. Si, mínimo un día, lo puedes hacer el borrador, teniendo la información clara, dedicándole tiempo, lo puedes hacer en un solo día. Pero este borrador no es para enviarlo a una revista, directamente. No te da información 100% original, antiplagio, no. Ese es un borrador que tenemos que hacer varios ajustes, varias adaptaciones. Porque luego, cuando vayas al paso 3, vas a tener que buscar una revista, bajo ciertas estrategias, elegir ejemplos de artículos de esa revista, bajar la plantilla, y empezar a completar el borrador 2, en función del borrador 1 que es elaborado. Y ese proceso va a ser mucho más óptimo, mucho más práctico también para ti, porque ese borrador 2 se va a construir en función de lo que ya habías trabajado y generado, en función del borrador 1. Y obviamente, en ese proceso, pues hay que hacer los ajustes correspondientes. Luego haces el envío del artículo, van a haber observaciones por levantar, las vas a tener que levantar, ¿sí? Y cuando ya el artículo ha sido aceptado por la revista, pues viene la siguiente meta, empezar a marquetearte. Tú y el artículo. Tú, por ser el autor y el artículo, porque sea una fuente de investigación que permita ser citado, referenciado por otros trabajos de investigación. Eso hace que tú marques la diferencia, que tu marca se potencie, y que además visibilices tu artículo. ¿Sí? Por eso es que esa etapa es muy importante que la pongas dentro de todo este proceso, para que sí, pues el tiempo que hayas invertido en elaborar un artículo, valga la pena por la difusión y marketing personal que le vas a estar dando. Así que con este método es el que vamos a estar trabajando durante todo este programa. Te invito a que empieces a reflexionar cómo has venido elaborando artículos científicos y que puedas adaptar esta propuesta a tus necesidades, de tal forma que así te permite acelerar todo el proceso y de esa manera, pues lograr la meta que te has trazado.